mira emiliano como el luciano te está mostrando como como de nada la pileta no está tan lleno porque muy rápido se ensucia hablale a Emiliano ahí dice tira a ver a ver mostrarle como nada Emiliano sabe nadar muy bien vos también sabe nada muy bien los dos te pareces el hombre rana el hombre rana del tano acá no se que hacer no se que hacer ahí hablale de ahí a ver hola Emiliii hablale a Emil cuando venís de Brasil? así nos juntamos bueno esperamos bueno si cuando vas a venir de Brasil? Emiliano cuando vas a venir de Brasil? para que juguemos nosotros dos te mandamos un beso grande Emiliano un abrazo grande y bueno pasala lindo veo que lo está pasando genial así que bueno te queremos mucho y bueno y cuando vuelva vas a jugar con Luciano se van a encontrar y van a jugar porque te quiere ver él te extraña también así que bueno un beso grande para todos saludo Tubando Gracias.